Te mirará, todos sus pasos besarás, suplicarás su corazón para ti Y es imposible, pues lo escondió en un callejón, usa a los hombres, esa es su profesión Y has caído en sus garras de pasión, confundido, perdiste la razón La buscará por toda la ciudad, no encontrará a la reina del salón Ella es su volcán, siempre en erupción, rojo carmín, zapatos de tacón Ojos fríos, chicos a sus pies, sabe jugar sus cartas, sus cartas de mujer Tu corazón, otro trofeo a su conexión, juega a ganar, enseño su mano y te engañó Cartas marcadas, nunca van de farol, vive en la calle y es allí donde aprendió Ella es su volcán, siempre en erupción, rojo carmín, zapatos de tacón Ella es su volcán, rojo carmín, ojos fríos Sabe jugar sus cartas, sus cartas de mujer Sabe jugar sus cartas, sus cartas de mujer ¡Sabe jugar sus cartas! Gracias.